Técnicos del Partido Nacional se reúnen para crear programa único de cara a octubre. Representantes de los equipos técnicos de los ex precandidatos a la presidencia por el Partido Nacional se reunieron para delinear lo que será la campaña de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll para las elecciones de octubre. El objetivo es trabajar en un programa común. Solamente faltó el equipo de Jorge Gandini. Vamos a dar un espacio para que los grupos técnicos, los equipos técnicos en las distintas áreas se reúnan durante algunos días. Y bueno, la idea es para ya para fin de mes tener ya finalizado y cerrado el documento del programa único del Partido Nacional. En cuanto a los valores o a los principios estamos absolutamente de acuerdo, no hemos encontrado ningún matiz. En cuanto a las propuestas, algunas propuestas que están buenas de nuestro lado, en las que participaron más de 130 técnicos. Otras propuestas que son súper positivas también del programa de Álvaro Delgado, ponerlas en común, en clave de unidad y mirándose el futuro. ¡Gracias!